Tiempo es el seco, tiempo es que no me lo juro, respíqueme a la tambor. Ay Dios, Dios, que tiempo es el seco, negro, respíqueme a la tambor. Shhh. Tiempo es el seco, negro, respíqueme a la tambor. Shhh. Tiempo es el seco, negro, respíqueme a la tambor. Tiempo es el seco, negro, respíqueme a la tambor. Tiempo es el seco, negro, respíqueme a la tambor. Tiempo es el seco, negro, respíqueme a la tambor. Tiempo es el seco, negro, respíqueme a la tambor. Tiempo es el seco, negro, respíqueme a la tambor. Tiempo es el seco, negro, respíqueme a la tambor. Tiempo es el seco, negro, respíqueme a la tambor. Tiempo es el seco, negro, respíqueme a la tambor. Tiempo es el seco, negro, respíqueme a la tambor. Tiempo es el seco, negro, respíqueme a la tambor. Tiempo es el seco, negro, respíqueme a la tambor. ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!